No me dejes así, quiero volver a empezar Este día lo perdí, otra vez lo dejé ir No me hables así, allá afuera voy a caer Sería un milagro que tardes poco en responder Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal No me dejes así, quiero volver a empezar Este día lo perdí, otra vez lo dejé ir No me hables así, allá afuera voy a caer Sería un milagro que te enamores de mí Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal Y todo lo que digas me destruye, no me importa si está bien o está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!